Juvenal Nina de Gaby Vallejo Canedo, parte 2 De pronto, Juvenal se ve saltando como en la coscoja de las simillas de la escuela, entre los rayos que salen de una cara de piedra que está al centro de la puerta del sol de Tiahuanaco. Pachacamaj le muestra con su dedo de humo unas figuras en relieve que están debajo y a los lados de la cara del sol y le dice 32 figuras de hombre sol y 16 figuras de hombre cóndor, cuéntalas, Pequenina. Juvenal se pone a contarlas saltando de figura en figura, pero luego siente curiosidad por recorrerlas porque ha descubierto que hay algo así como un laberinto. Siguiendo por los canalitos, siempre en línea quebrada, Pequenina va descubriendo el signo escalonado. Pachacamaj, hacedor de todo, va dando vueltas muy alegre alrededor. El signo escalonado, Pequenina, le dice, fueron mis hijos, los tiahuanacotas, los que construyeron esta puerta. Oye, Pequenina, ¿no sabes algo maravilloso? El 21 de marzo, que los hombres de tu tiempo llaman equinoxio de otoño, los primeros rayos del sol de la mañana pasan justo por el centro de esta puerta. Por eso se llama la puerta del sol. Te he traído aquí para que mañana veas la exactitud de esta construcción. Mañana es 21 de marzo. Pachacamaj, si tú puedes todo, no me hagas esperar hasta mañana. Haz que mañana sea ahorita mismo. No, ¿no sabes lo importante que es a veces el saber esperar? Sobre todo cuando se espera la verdad, la belleza o el amor. Entonces, Pequenina se queda saltando, recorriendo nuevamente los signos escalonados de la puerta del sol. Cuando se siente cansado y se queda quieto, su espíritu, que se pregunta cosas constantemente, no le deja dormir. Si me vieran los chicos de la escuela, ¿qué me van a creer? O tal vez es un sueño nomás. ¿Dónde están los hombres que construyeron esta puerta? ¿Vendrán con nosotros a ver la salida del sol? ¿Cuántas horas faltan? Así, sin parar, pasa horas enteras moviendo su mente, con el maíz en la olla del tostado, con preguntas sobre el pasado y el presente. Pachacamaj, dice Piqui, ¿podré volver a ser niño? Y es la primera vez que Juvenal Nina pregunta. Parecía que no extrañaba a nadie, pero ahora la pregunta está clara para Pachacamaj. Juvenal está empezando a extrañar a las personas. Tienes nueve años, ¿no es cierto, Piqui? Pregunta Pachacamaj, pensando que quizá es muy niño. ¿Para el viaje? Sí, nueve. ¿No me has contado hasta ahora quiénes son tus padres y tus hermanos? Continúa preguntando Pachacamaj. Viven en Tarata, contesta Juvenal. Mi padre es campesino, tiene su terreno, toma mucha chicha. Mi mamita cocina, le ayuda también en el campo. También se emborracha, pero es buenita, no me pega. Pero, como estabas tan lejos, yo te recogí de Santa Veracruz, a mucha distancia de Tarata. No, es que no vivo con ellos, pues. Han entregado a Doña Severina. Con ella vivo. Pachacamaj sabe todo, desde siempre. Solo quiere ver qué dice Piqui y Nina. ¿Por qué estaba pensando en ser niño otra vez, y tan pronto? Al amanecer, antes de que el cielo limpio y silencioso del altiplano empiece a pintarse rosado, Piqui y Nina despierta. Ve a Pachacamaj inmóvil, como si estuviera durmiendo. Se acerca, y por curiosidad, salta por el medio. Entonces le parece que Pachacamaj despierta, porque empieza a girar en círculo, alrededor de Piqui y Nina. Mira, travieso, mira, dice Pachacamaj, mostrando con su dedo de humo un tinte rosado en el cielo. Es que chicos han venido a pintar el cielo con colores. ¿No tenías que venir tú solo en el viaje? ¿Cómo me han dejado el cielo, tú y tus compañeros? Piqui y Nina se dan cuenta que Pachacamaj bromea con él. Muy pronto, cuando los primeros rayos del sol salen en el horizonte, ¡Wow! Pachacamaj y Piqui se sitúan detrás de la puerta del sol, y ven cómo los primeros rayos del sol pasan justamente por el centro. Piqui se emociona y se limpia disimuladamente una lágrima caliente para que Pachacamaj no le vea. Pero Pachacamaj sabe todo lo que pasa en el alma del niño y se alegra. Comprende que no se ha equivocado al haber elegido a Piqui y Nina por compañero de viaje hacia el pasado. El pasado. Pachacamaj 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 Gracias.